Buenas, hoy vengo a hacer un vídeo con muchas ganas. Yo voy un par de días pensando en hacer este vídeo, que si sigue, si no. Voy a hacerlo, voy a hacerlo y va a ser un vídeo que creo muy divertido. Vamos a hablar, vamos a hablar de la polémica. No voy a hablar mucho del clásico que vivimos hace unos días. El partido, pues bueno, pues Madrid jugó muy bien, pero no tiene gol. Esto es una realidad, Madrid no tiene gol, aunque hizo un gran partido, ¿no? Pero yo no vengo a hablar de eso. Es que eso está dicho ya. El Madrid fue muy superior al Barça, pero es un equipo sin gol. Es un equipo sin gol. Es así. No sé si al Madrid le va a dar para ganar algo esta temporada si sigue sin tener gol. En fin, habrá que ver qué ocurre, ¿no? Cómo avanza el equipo, cómo evoluciona. Pero a nivel de juego, la verdad es que el Madrid está muy bien. Es así. Y fue bastante superior al Barça. Mucha gente habla del mejor partido del Madrid, el peor del Barça. No lo creo. No creo que fuese el mejor partido del Madrid, porque no marcó. No marcó. Y aunque a nivel de juego estuvo bien, creo que ha tenido algún partido con Zidane mejor contra el Barça. En fin, no vengo a hablar de eso, ¿vale? Ya os lo adelanto. Vengo a hablar sobre la polémica. Vengo a hablar sobre la polémica porque es que dice la gente que los del Madrid lloran. No, a ver, no es llorar. Es reclamar la justicia. Es reclamar lo que es justo. Lo que se ha visto y lo que no se ha pitado, lo que no se ha arbitrado bien a conciencia. Pues seguramente sí. Ahora hablaremos un poco de todo. Vamos a hablar sobre la polémica de ese partido. Y vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado en los 10 últimos años. En los 10 últimos años, ¿vale? Y vamos a ir viendo un poco cositas que han pasado en estos clásicos, ¿no? Al final el clásico del Barça-Madrid no es solo un partido, ¿no? Es mucho más. Es el enfrentamiento entre las dos ciudades quizá más importantes de España. Que no se me venga ahora alguien de otra ciudad a decirme algo, por favor. Creo que sí. Madrid y Barcelona, ¿no? Es España, es Cataluña. La situación política que se está viviendo allí, ¿no? Es mucho más que un partido el Barça-Madrid. Yo creo que la política está muy relacionada con lo que está ocurriendo en la última década. Pero... Hablamos ya de la última década, ¿eh? En estos enfrentamientos directos entre estos dos equipos. Vamos a ver cómo digo un poco las polémicas. Bueno, es que realmente no hay que ver ninguna polémica. No hay que comentar ninguna polémica del partido porque son dos acciones clarísimas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de ellas. Vamos a verlas. Y seguimos. Seguimos comentando el tema. Bienvenido a Twitter para encontrar imágenes en condiciones. A ver. Es que no hay que hablar mucho de la polémica, ¿no? Esto es una opción clarísima y es un penalti clarísimo del Inglaterra-Barrant. Es que no hay mucho más que decir. La Inglaterra va a despejar el balón de cabeza, pero levanta la pierna. Yo no sé qué es lo que intentaba la Inglaterra levantando esa pierna, pero hay una cosa clarísima y es que es penalti. Es que es penalti y roja. Es que nadie está diciendo esto. Es penalti y roja. Está clavando los tacos en la pierna, en el cuádriceps. Es penalti y roja. Es que esto es penalti y roja. ¿Vale? Le está clavando los tacos en el cuádriceps, en el muslo. Es penalti y roja. Aquí no hay ninguna discusión. Yo creo que esto es una jugada que no es debatible. Entonces, ¿por qué no entra al VAR? ¿Por qué no la pita el árbitro? Que, por cierto, se me ha olvidado buscar una imagen del árbitro. Ahora buscar una imagen del árbitro os la pondré. ¿De dónde estaba el árbitro en esta jugada? ¿De cómo estaba viendo el árbitro en esta jugada? ¿A qué distancia? Y si tenía algo tapándole, por lo que no pudiese verlo. Ahora veremos una imagen de eso. Pero, ya estáis viendo aquí. Es que no hay discusión. Es penalti y roja. No hay mucho más que comentar aquí. Es una jugada clarísima. Esta es una de las jugadas polémicas del partido. Otra. Esta de aquí. El otro penalti. Porque sí, son dos penaltis no pitados al Real Madrid y clarísimos. No hay mucho que comentar aquí. Estáis viendo Rakitic. Estáis viendo dónde está la camiseta de Varane. No hay mucho más que comentar. Es un penalti clarísimo. Al igual que la anterior y de hecho suceden en dos jugadas consecutivas. Es increíble. Pero en dos jugadas consecutivas al Madrid no le pitaron dos penaltis clarísimos. Es que clarísimos. Es que no hay ninguna duda. Es que estaba en el bar de Burgos. Vengo en Xea. ¿Qué estaba haciendo? Está con la pantalla delante. Está viendo la camiseta de Varane. Aquí está viendo la camiseta de Varane. Y no avisa a Hernández. Clarísima esta y clarísima la otra. En una le clava los tacos. Y es una roja directa que tendrían que haber sacado a la ingleta. Además del penalti. Y después tenemos la de Rakitic. Que es un penalti. Es una roja evidentemente. Quizá amarilla. Pero no. Es que no se pita ninguno de los dos tíos. Es que es una vergüenza. Es lamentable. Esta es otra de las jugadas. Diría que la última jugada así polémica. Se habla del tema del talón de Aquiles. Que Suárez le pisa al talón de Aquiles a Casemiro. Esto es una realidad. Pero también es una realidad. Que se cambió la regla. Empezó la temporada con que cada entrada al talón de Aquiles era roja directa. Después se suavizó un poco el tema. Y ya se empezaron a sacar amarillas. A Suárez por esta le sacaron amarilla. Llega tarde. Es verdad. Le pisa el talón de Aquiles. No creo que necesite una roja. ¿Vale? Hay gente que se queja ya por todo. No puede quejarse por todo. Aquí. Lo dicho. Se cambió la regla. O se suavizó la sanción en caso de pisar el talón de Aquiles. Y en este caso se le sacó amarilla a Suárez. Y yo lo dejaría así. ¿Veis qué? Voy a intentar ser imparcial dentro de que soy de Real Madrid. Por si alguien que está viendo el vídeo no lo sabe. Soy de Madrid. Pero voy a intentar ser imparcial dentro de... Dentro de ser de uno de los dos equipos. Pero considero que esto estaba bien. Y que esto debía ser amarilla y no roja. Aquí la imagen que comentaba de la posición. De Hernández Hernández, el árbitro del partido, en la jugada. No entiendo. No puedo entender esto. No puedo entender esto. Tiene una visión clarísima. No tiene ningún jugador delante. Y está viendo como el inglés le sube la pierna. Se la pone en el muslo. Y no pita absolutamente nada. Esto no es casualidad. Esto no se hace sin querer. De Burgos vengo de Chegado. Está viendo en un monitor. Está viendo 20 repeticiones de la misma jugada. Como le clavan los tacos. Y nadie pita nada. Es lamentable. Es una vergüenza absoluta. Esto me ha parecido gracioso. Bastante gracioso. Declaraciones del inglés después del partido. Toco la pierna de Varane por mala suerte. No es penalti. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Tú te crees que los defensas quieren hacer penaltis? ¿Te piensas que los defensas van a la pierna a hacer penaltis? Pues evidentemente no. Lo que quieren es robar el balón y evitar que marque el rival gol. Pero le has dado. Le has dado. Y es un penalti clarísimo. Y una expulsión que no te han hecho. ¿Qué dices? Que has tocado la pierna de Varane por mala suerte. Pero ¿qué me estás contando? ¿Desde cuándo se tiene en cuenta la mala suerte? ¿Qué es esto de la mala suerte y la intencionalidad en una patada? En una falta. Aquí ni hay intencionalidad. Ni hay nada. Aquí es un penalti. Y una expulsión que no ha sucedido. Que no se ha arbitrado. Y no lo entiendo. Y no lo entiendo yo. Ni lo entiende nadie. Del partido realmente no hay mucho más. A ver. Podría sacar alguna declaración más. Pero he puesto esta del engled porque me ha hecho mucha gracia. No hay mucho más que decir. Las jugadas son clarísimas. Hay tres. Diría que no hay ninguna más. Dos penaltis clarísimos. Una expulsión al engled. Y después lo de Luis Suárez. Que a mí me parece que estaba bien con la amarilla. Eso es lo que nos ha dejado el partido. No nos ha dejado mucho más. Pero es que hablamos de dos penaltis. Es que no hablamos de una tontería. Y hablamos de dos penaltis. Con un árbitro. Viendo las repeticiones en una pantalla. Y viendo que es clarísimo. Es que es clarísimo. Es que no son penaltis dudosos. Ninguno de los dos son penaltis dudosos. Son penaltis clarísimos. Y no se entiende por qué no se pitan estos penaltis. Es que no se entiende. No hay nada que me haga pensar que eso no puede ser penaltis. Es que son clarísimos. Es que se vieron en directo los dos penaltis clarísimos. Que por cierto, ya sabéis que la realización siempre pone... Cuando es un penalti o algo en contra de Madrid. Siempre pone una vez. Y pasa rápido. Pone una vez en todo el partido. Y ya está. Y te olvidas. Pero son dos penaltis muy claros. Y que no se entiende. Porque no se pitaron. Es que esto es premeditado. Esto no es casualidad. Esto es algo que viene sucediendo de lejos. Y aquí es donde yo quería llegar. Vamos a ver ahora. Pues un resumen de lo que ha pasado los últimos 10 años. Hablamos de 10 años con estos partidos. Que es algo completamente increíble. Bueno, entonces eso. Podemos ver por aquí por qué siempre pasa lo mismo. Aquí vemos un par de imágenes de... Esto creo que es un clásico de hace un par de años. Un penalti de Marcelo. Otro de Lucas Vázquez. No sé si es en el mismo partido. Pero vamos. Que me sirve para aplicarlo. Y aquí tenemos otra imagen de Benzema. Hay gente que está diciendo que lo del Inlet no es penalti. Porque viene de una mano de Benzema. Esto no es mano de Benzema. Este año la regla ha cambiado. Y todas las manos en ataque se señalan. Y es falta del atacante por mano. Pero es que esto no es mano de Benzema. Es que Benzema tiene el brazo aquí. ¿Vale? Benzema, veis ahí la imagen. Tiene el brazo aquí. Esto no es falta de Benzema en ataque. Esto es un balón que golpea a Benzema en el brazo. Pero no es una falta en ataque. Hablamos de que la regla afecta a manos. Que a lo mejor la tienes aquí. Te viene de un control. Y tiene la mano despegada. Tiene la mano en una posición no natural. Aquí Benzema tiene la mano en una posición completamente natural. Y es por eso que esto ni es falta de Benzema en ataque. Ni es nada. Que Benzema tiene el brazo aquí. En cambio, los defensas. Por ejemplo, si le viene de un rebote. Si el defensa tiene brazo aquí. Y le viene de un rebote. No es penalti. ¿Vale? Pero, en el caso del atacante. Es que Benzema no tiene el brazo aquí. No es que ya viene de un rebote. Es que tiene el brazo aquí. En una posición completamente natural. Y esto no es mano de Benzema. Este que dice aquí. La imagen que invalidaría las quejas. Bueno, está poniéndolo en un condicional. No invalida nada. Porque la mano está en una... El brazo, en este caso, está en una posición completamente natural. Tiene el brazo pegado. Y aunque sea una mano en ataque. No es una infracción. ¿Vale? No conlleva sanción. Por lo dicho. Está en una posición completamente natural. No está despegada del cuerpo. Y es que no hay más. Es que no se puede cortar el brazo. Es que vamos a entender las cosas. Que no se puede cortar el brazo. Así que el penalti del Englert no viene de ninguna mano de Benzema. Esto no es mano de Benzema. ¿De golpear el brazo? Sí. ¿Está el brazo en una posición natural? Sí. No es mano. Hasta aquí diría que la polémica del partido. Y es que es lo que comentaba un poco al comienzo. Esto no es solo un partido. Es algo más. Conlleva también un tema político. La situación que se está viviendo en Cataluña. No era conveniente. No convenía que se liase en el partido. Que el Madrid tuviese un penalti a favor. Que el Madrid ganase en el Camp Nou. No convenía. No convenía. Porque fuera del estadio se estaba liando. Y porque en los últimos años ha habido bastante conflicto en Cataluña en general. Y no conviene que Madrid gane. No. No conviene. No conviene. Y esto es una realidad. Y esto no son lloros. No es cosas que yo me estoy inventando. Son realidades que se han visto en estos partidos. Como la que se vio en este último clásico. Con dos penaltis clarísimos no señalados. Y no conviene. Y no conviene. Y en los últimos 10 años. Hay muchos ejemplos. De que no conviene que el Madrid gane al Barça. No conviene. No gusta a la federación. No sé. Hay algo ahí. El comité de árbitros. Hernández Hernández. De Burgos Bengoetea. Hay cosas. No sé por qué. Pero no gusta. No gusta. No conviene que el Madrid gane al Barça. En el Camp Nou. Ni en el Bernal tampoco. No conviene. Y como no conviene. Pues vamos a hacer un repaso. A todas las acciones polémicas. En los últimos 10 años. 10 años hablándose. 10 años. 10 años. De acciones polémicas. Que han ido todas. O prácticamente todas. El 90%. Al lado del Barça. ¿Casualidad? Queridos amigos. No es casualidad. Vamos. A comenzar con ese repaso. Que. Que. Que si de verdad. Es que. Es que me pongo malo. Me pongo malo. Por cierto. Entonces el repaso. La otra. El árbitro del Bar. Le dijo a Hernández. Que no había nada. De las acciones polémicas. Esto está por ver. El Madrid ha pedido. Que se revele el audio del Bar. Esto lo dice. Mundo Deportivo. Diario. Afín. Al Barça. Diario. Catalán. Afín. Al Barça. Mundo Deportivo. El árbitro del Bar. Le dijo a Hernández. Que no había nada. Las acciones polémicas. Veremos. ¿Qué ocurre con esto? Si acaban saliendo. Las conversaciones. De. Del árbitro de campo. Con el árbitro del Bar. Veremos. Qué pasa. Pero. Esto. Esto. Esto es. Increíble. Y ahora sí. Después de todo esto. Hablemos. De los robos. Que ha habido. Por parte del Barça. Al Real Madrid. Y hablo del robos. Porque es que al final. Es que suma. Dos penaltis de hoy. Un penalti del otro año. Una expulsión injusta. Del otro. Y va sumando. Y va sumando. Y es que es un escándalo. Tío. Es que es un escándalo brutal. Lo del Barça contra el Madrid. Es que es increíble. Los enfrentamientos directos. Es que van. Todas las acciones polémicas. A favor del Barça. Tío. Es increíble. Y esto es una realidad. Es que son realidades. No son lloros. No es mierda. Es. Es. Es una realidad. Son imágenes claras. Y las vamos a ver. Comenzamos. Mítica. Mítica esta, ¿verdad? Veis a Pepe dándole el balón, ¿verdad? A Pepe le expulsaron por esta jugada. A Pepe le expulsaron por esta jugada. Veis a Pepe dando el balón, ¿verdad? Pepe acabó expulsado. En finales de la Champions año 2011. 0-2. Ganó el Barça en el Bernabéu. Y, claro. En Madrid jugó ese partido con 10. Eh. Jugó ese partido con 10. Porque a Alves le apeteció revolcarse por el suelo. Cuando veis ahí que Pepe le da el balón. Es que esto no es. Es que no es ni falta. Es que no es ni falta. Es que. Pasamos de algo que no es. Ni siquiera falta. A que le saquen una roja directa a Pepe. Que Pepe va con la planta. Eh. Sí. Va con la planta. Pero veis a que le está dando Pepe, ¿verdad? Al balón. Eh. Vale. No hay más que comentar, ¿no? Eh. Seguimos. Champions League. De nuevo. El partido de vuelta de las semifinales de ese mismo año. 2011, ¿vale? He dicho últimos 10 años. Son 9 realmente. No hay ninguna acción de 2010 por lo que veo. Pero bueno. Últimos 10, 9 años. Más o menos. No, a prox. Eh. Partido de vuelta de semifinales de esa Champions. Empata de 1 en el Camp Nou. Y se le anula un gol de Real Madrid con empata 0. Porque a Cristiano le hace falta Macerano. Ya estáis viendo. Cristiano está tirado en el suelo. A Macerano no lo está tocando absolutamente nadie. Se tiró. De hecho, Máserano hizo falta a Cristiano. Máserano pira a Cristiano. Se tira el después. Y acaba. Eh. Acaba en gol de Madrid. Anulado por la falta. Maravilloso, ¿verdad? Así. Así sucedió. En esas semifinales. Bueno, ya veis. Robo la ida. Robo la vuelta. El Barça pasó a la final de la Champions. Y gana esa Champions en 2011. Uy. Champions manchado completamente. Por esa eliminatoria. Injustamente. Eh. Ganada por el Barça. Continuamos. Y pasamos al año siguiente. 2012. Copa del Rey. No sé si esto eran. Semifinales. Eh. Puede que sí. Me suena. Me suena a semifinales. No lo sé. Semifinales o cuartos de final de la Copa del Rey. Barça 2. Real Madrid 2. Eh. La verdad es que. No sé si tenemos imágenes de esto. No. No tenemos imágenes de esto. Bueno. No pasa nada. Mira. De esto podemos ver las imágenes así en pantalla completa. De esto no tenemos imágenes. Pero. Eh. El Madrid reclamó hasta tres penaltis. El Real Madrid fue expulsado de forma muy rigorosa. Por favor. No me avance solo. Eh. La verdad es que. No tenemos imágenes de esto. Las podría buscar. Pero no las voy a hacer. Entiendo que sí. Que esta información es verídica. ¿Vale? Eh. Analizaré. Mira. Esto no lo voy a dar. A analizar porque no hay imágenes. Ya está. No voy a hablar de esto. Porque ahora mismo no tengo las imágenes de esto. No lo recuerdo. Así que no voy a hablar de esto. Vamos a hablar de lo que se vea. Vale. Barça-Madrid. Liga. 2013. Eh. 2-1. Ganó el Barça en el Camp Nou. Y no hay mucho que decir. Está parando Adriano el balón. Parece que Adriano era el portero en ese partido. Bueno. La gran polémica del partido. Estuvo en el penalti. Y ganó señalado por mano clara de Adriano. Lo estoy viendo ahí. Y Mastrano derribó a Cristiano de Adriano más tarde. Y tampoco se señaló pena máxima. Otro penalti de Mastrano. Es que a Mastrano le han pitado un penalti en su vida. Eh. Bueno. Pues ahí lo veis. Adriano parando un tiro de... No sé de quién sería el tiro. Pero bueno. Adriano parando un tiro. No hay mucho más que decir. Es una acción clarísima. Además se ha hablado un penalti a Cristiano. No tenemos imagen de eso. Así que no voy a comentarlo. Pero entiendo que si lo comentan aquí. Pues será cierto. Podría coger yo y buscar la imagen. Pero creo que no es necesario. Con la parada de Adriano. No hay mucho más que decir. Seguimos. Parada de Mastrano. Que además. No sé si el juego de línea estaba por aquí. O por aquí atrás. Pero esté donde esté. Si está en línea con Adriano. Tiene que ver claramente que lo está parando. Bueno. Aquí tapa Valdez. Aquí tapa Valdez. Pero quién para Valdez. Lo tiene que haber visto. En fin. Real Madrid 3. Barcelona 4. Liga de 2014. Con Ancelotti ya en Real Madrid. Las anteriores eran con Mourinho. Y se pitaron dos penaltis. Muy rigurosos para el Barça. Y además el Madrid acabó con 10. Fue Busquets. Quien pisó la cabeza de Pepe. Y no vio la roja. No sé si recordaréis esta. Donde Busquets. Hubo qué o una tangana dentro del área. Y Busquets pisó a Pepe. Esto. Si no lo recordáis. Podéis buscar la imagen por ahí. Pero esto. Se formó una tangana. Si no recuerdo mal. En el área del Madrid. Entiendo. Y Busquets pisó a Pepe. Es que no hay. Es que no hay mucho más. Eso era roja directa. Evidentemente para Busquets. Aquí un penalti de Neymar. Donde ya veis que Ramos. No está tocándolo. En fin. Fue un. Un partido. Un partido raro. Un partido de muchos goles. Si no recuerdo mal. Sí. Efectivamente. Fueron dos penaltis para el Barça en ese partido. Discutibles. Bastante discutibles. Ya estoy viendo aquí la imagen de Neymar. Y como digo. El pisotón de Busquets. Está Pepe. Que tampoco fue sancionado. Podemos seguir. Y este ya. Con el Ández Hernández. Nuestro gran árbitro del pasado clásico. Veis. Ahí. Gareth Bale. Saltándole un centro. Ganándole. Claramente a Jordi Alba. Sacándole una cabeza. No está tocando a Jordi Alba. Para nada. Y ese gol de Gareth Bale. Fue anulado. Por falta. Este gol de Gareth Bale. Fue anulado. Por falta. Una jugada. En la que Bale. Salta más que Jordi Alba. Le saca una cabeza. Tiene los brazos. Con esta diferencia de altura. Con la cabeza de Jordi Alba. Y pitó falta. Y pitó falta. Después de que Gareth Bale marca ese gol. Lo bueno es que el Madrid ganó ese partido. A pesar del robo. Pero. Va sumando. Sigue sumando. Sigamos sumando. Hombre. Clásico de la temporada 2016. 2016-2017. La temporada del doblete de Real Madrid. Pero es que ni siquiera en esa temporada. Que el Madrid ganó. League of Champions. El Barça pudo dejar de robar. Nada más comenzar el partido. Mascherano hizo un penalti clarísimo. A Lucas Vázquez. Nada más. Empezó el partido. Minuto uno dice ahí. Sí, sí. Si es que fue. Nada más empezar el partido. Recuerdo perfectamente. Como Mascherano le hizo un penalti a Lucas Vázquez. Y nada. Pues no lo pitó. No lo pitó. Entiendo por qué. Pues no sé. No quería condicionar el clásico tan pronto. Pero era muy pronto. Y no se podía pitar un penalti. No lo sé. No lo sé. No sé por qué exactamente. Pero fue un penalti clarísimo. Y ya lo estoy viendo aquí. Penalti clarísimo de Mascherano. A Lucas Vázquez. Que tampoco se pitó. Ya no sé cuántos penaltis van de Mascherano. Creo que van dos. Y una falta fingida. Que acabó en goleón a un lado del Madrid. Mascherano un coleccionista. En que no le piten absolutamente nada. Podemos seguir. Porque en esa misma temporada. Aquí lo estáis viendo. Un penalti clarísimo. De un titi. A Cristiano Ronaldo. ¿Dónde está el penalti? Pitado. Pues en ningún sitio. Porque no lo pitó, evidentemente. No lo pitó. Otro partido que el Real Madrid perdió. Dos a tres. Este de Messi enseñaron a un camiseta. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero el penalti a un titi. Bien que no lo comemos, eh, cracks. Muy bien. Seguimos. Seguimos sumando. Supercopa de España. En esa... En la siguiente temporada. El comienzo de la siguiente temporada. ¿Y qué pasa en esa Supercopa de España? Pues que a Suárez le apeteció tirarse a la piscina. De Burgos Ben Goethe. Era el primer penalti que pitaba. El primer clásico que pitaba, creo. No lo sé. Pero de Burgos Ben Goethe. Que aparecían los clásicos. Para pitar aquí un penalti inventado. A Luis Suárez. Que se tiraba completamente. Keylor no lo toca. Se tira. Y penalti en contra. Para el Real Madrid. Seguimos. Porque en ese mismo partido. De Burgos Ben Goethe. Iba a expulsar a Cristiano Ronaldo. Después de. Primero. Enseñar la camiseta. Que le sacas amarilla por eso. Y sacarle a una segunda amarilla. Después un forcejeo con un titi. Claro. Porque un titi. Un titi es un peso pluma. Un titi. Es que no puedes forcejear con un titi. Y caerte. No. No puedes. No puedes. Porque es que un titi. No te puede tirar. Eres muy fuerte de Cristiano. Pues sí. Cristiano cayó. No fue un piscinazo de Cristiano. Tampoco fue penalti. Simplemente. Pues forcejearon. Cristiano se cayó. Y de Burgos Ben Goethe. Dijo que Cristiano se había tirado. Segunda amarilla. Y expulsado. Y encima después. Por el empujoncito. Le cayeron a Cristiano. Cinco partidos. Eh. Pero no pasa nada. Aquí si no me equivoco. Fue la primera vez. Que ya Zidane. Se quejó de los árbitros. Y es que. Para quejarse. Es para quejarse. Porque. Es que todavía no hemos terminado. Es que esto estamos hablando de 2017. Estamos en 2019. Todavía queda. Tenemos aquí. Eh. Bueno. Eh. Fue la. Esto fue la liga siguiente ¿no? No. No fue la liga. Fue la liga de esa temporada. En el partido de vuelta. Donde. El Barça marcó uno de los goles. Después de una falta clarísima de Luis Suárez. A Barán. Ahí lo estáis viendo. Ahí estáis viendo como engancha. Eh. Suárez con el pie. El pie de Barán. Es que. No hay mucho más. Falta clarísima de Suárez a Barán. Que acaba en gol del Barça. Eh. No pasa nada. Seguimos. Eh. Esto no sé si es del mismo día. Sí. Efectivamente. Esto es del mismo partido. En ese partido que acabó. Empate a dos. Donde. El Barça. Había marcado un gol. Después de una falta de Suárez a Barán. Y. Jordi Alba había hecho un penalti clarísimo a Marcelo. Jordi Alba que intentaba despejar. No le daba el balón. Porque Marcelo había llegado antes. Patadón de Jordi Alba a Marcelo. Y nadie pita nada. No pasa nada. Así que en ese partido. Sumamos. Un gol. Después de una falta. Y sumamos un penalti. Pues que se comió el árbitro. Eh. Seguimos. Que no pasa nada. Que todavía no ha acabado esto. Bueno. Sí. Realmente se ha acabado. Porque esto ya. Es lo que conocemos de este último partido. Penalti del Inglita a Barán. Y penalti de Rakitic a Barán. ¿Cuánto sumamos? Pues aquí sumamos 14 acciones. De hecho son más de 14 acciones. Porque por ejemplo había uno que decía. Tres penaltis. Que son imágenes que no hemos visto. ¿Vale? Pero son 14. No son 14 partidos. Son en 12, 13 partidos más o menos. Y serán unas 15, 16 acciones polémicas. Las que ha habido en favor del Barça. En favor del Barça a todas ellas. A favor del Madrid. Polémicas. Y que no hayan sido. Realmente. Es que. Sinceramente. Y esto os lo digo de verdad. No recuerdo ninguna. Igual la ha habido. Igual la ha habido. Que sé. Que ha habido a favor del Madrid. Cuando no era. En alguno de estos clásicos. Pero sinceramente. Yo no lo recuerdo. Y os lo digo de verdad. Yo no lo recuerdo. Que se ha sido así. Si queréis dejármelo en comentarios. Yo puedo leerlo. Y puedo estar de acuerdo o no. Pero. Puedo leerlo. Y puedo. Y puedo intentar recordar. A ver si. A ver si me viene. A la memoria algo. Pero yo no recuerdo ahora mismo. Ninguna acción polémica. Que fuese clarísima. Y que el árbitro al Pitas es a favor del Madrid. En estos 10 últimos años. Es que. No recuerdo ninguna. Pero es que. Ninguna. En fin. Hemos hecho aquí un repaso. De la última década. De los clásicos. Y de cómo. El Barça ha sido. Pero es que. Clarísimamente beneficiado. El Barça. Vive en un estado de forma arbitral. Tremendo. Desde hace 10 años. Es increíble. El trato de favor que tiene. Y es que. No. Esto no es llorar. Esto es. Realidad. Estos son imágenes. Estos son. Penaltis no invitados. Estos son. Faltas. Inventadas. Como el penalti. Ese piscinazo de Suárez. No. O la falta de Mastelano. Que acabó el gol de Madrid. Y se anuló. Es que. Son cosas reales. Son cosas que han pasado. Y no hablamos de fuera de juego. Porque creo que no ha habido ninguna. Curiosamente no ha habido ningún gole fuera de juego. Curioso. Porque el Barça sí marcó bastante goles en fuera de juego. Hace apenas 2-3 años. En una liga que metió no sé cuántos goles en fuera de juego. Y que fue la liga del récord de los penaltis a favor. En fin. Que vamos a decir del Barça. Con Jordi Alba pegando al césped. Y invitando al árbitro penalti contra. Contra el Eibar. No. En un partido contra el Eibar. No hay mucho que decir. Y lo del penalti de Piqué. No es penalti de Piqué. Podéis buscar imágenes. Y Piqué empieza agarrando a Llorente. Así que. Es imposible que sea penalti a Piqué. Si es Piqué el que empieza agarrando esa jugada. Pero hay gente que vive en su mundo. Como mucha gente que verá este vídeo. Y vive en su mundo. Y pensará que. Que todo ese color de rosa en el Barça. Que el Barça no roba. Y que en Madrid son unos ladrones. Bueno. Pues si queréis seguir pensando eso. Seguid pensando eso. Pero sois gilipollas. La realidad es la que es. Y son imágenes. Y son jugadas. Y son penaltis. Y son faltas inventadas. Y son expulsiones. Que no son. Y otras que deberían ser. Y no han sido. Y son muchas cosas. Y esto hay que. Bueno. Lo hemos resumido aquí un poco en el vídeo. Hemos visto un poco. Todas las acciones polémicas. Hemos hablado sobre las polémicas. Del último clásico. Que es que no hay mucho que hablar. Que es que son clarísimas. Y nada. Si queréis seguir pensando que Madrid roba. Pues piénsalo. Pero deja de. Deja de engañarte a ti mismo. La realidad es esta. El Barça. Es claramente beneficiado. En cada duelo directo. Con el Real Madrid. Y es claramente beneficiado. En el transcurso de la liga. En cada partido. Esto es así. Y. Y no hay mucho más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Los del Barça. Enfadaos. No os enfadéis. No sé. La verdad es que me da igual. La realidad es esta. Yo no estoy inventándome nada. Estas son imágenes. Que yo estoy sacando de internet. Yo no me he modificado ninguna. Que esto. Son imágenes de los partidos. Que se han jugado. Que yo no me estoy inventando nada. La opinión puede ser diferente. Pero. Las imágenes son las que son. Y las que son clarísimas. Son clarísimas. Nada más. Vale. Espero. Que os guste el vídeo. Si es así. Podéis dejar un like. Y si queréis más vídeos así. Pues. Dejadlo en comentarios. Si hablaremos de algún otro robo del Barça. Que de aquí a final de temporada. Alguno caerá. Nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Por cierto. Antes de acabar. Considero un robo. Cuando hay varias jugadas. Polémicas. A favor de un equipo. En un mismo partido. Varias. Hablo de dos. Tres. Clarísimas. Hablo de robo. En el clásico. En este último clásico. Y hablo de robo. A lo largo. De los últimos diez años. Porque es una tendencia. Que. El Barça. Es claramente. Beneficiado. Y hablo más de robo. Todavía. En este último. Porque. Son dos jugadas. Vale. En fin. Dos jugadas. Son dos horarios. Que se pueden tener. Pero hablo de robo. Cuando. Hernández Hernández. Ve claramente. El penalti del Inglés Tabarán. Y hablo. Cuando. Hay un árbitro. Con una pantalla delante. Viendo. La jugada repetida. Veinte veces. Y. 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 Que no. Que no hace nada. Que no hace nada. Porque se pide penalti. En esa acción. Por eso hablo de robo. Porque hay un tío. Un árbitro. De Burgos. Viendo. Estea. Que está en una pantalla. Vaya viendo la repetición. Veinte veces. Viendo. Como el Inglés. Le clava los tacos a Bran. Como. La camiseta de Bran. Está completamente estirada. Por Ragnix. Y. 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 Y.